Las cenas de organizaciones pro-inmigrantes iniciaron hoy la llamada Caravana contra el Miedo, una marcha de tres semanas que pretende inspirar a los que hoy se sienten temerosos de salir a las calles a luchar por sus derechos. Cristina Londoño estuvo en el inicio de la protesta. Llegaron con la energía del primero de 22 días de marcha. Doña Petra, de 80 años, entre los más animados, vino desafiando la voluntad de sus hijos. Tú ya estás grande, para que vayas. Le dije, no tengas pendiente. Que vas a dormir en el suelo, no me importa. Yo voy. Su sacrificio y el de sus compañeros en nombre de las familias que han visto destruidas por deportaciones. En contra de la construcción del muro y de la política de persecución que aseguran, tiene a los inmigrantes paralizados. Se persiguen a niños cuando van a las escuelas, o a trabajadores cuando van a sus centros de trabajo, o a los feligreses cuando van a sus iglesias. Durante el recorrido, los organizadores tienen planeadas visitas a las oficinas de congresistas para presionarlos a que impulsen leyes, santuario o de protección a los inmigrantes a nivel federal. Tras siete días de protestas en California, la caravana hará paradas en Arizona, Nuevo México y en seis ciudades de Texas, antes de regresar a Los Ángeles para la marcha del primero de mayo. La meta para ese día, afirman, es batir todos los récords anteriores. Es resistencia, conoce tu derecho, no tengas miedo, tenemos que salir a las calles, igual que lo hicimos cuando nos estaban atacando en el 2006. Somos los arquitectos de nuestro propio destino, el miedo nunca resuelve nada. En la calle es donde vamos a enseñar de que estamos dispuestos a luchar y de que vamos a ganar. En Sacramento, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos van a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...